Hola madridistas, el otro día denunciábamos que si no eres socio no puedes entrar a Valdebebas, al Alfredo Di Stéfano a ver al Real Madrid Castilla y bueno, pues esta temporada además especialmente con el pedazo de equipo que tienen, ¿verdad? Bueno, vamos a probar a hacerlo desde la página web del Real Madrid. Primero vamos a acceder a comprar una entrada para el partido este fin de semana, Real Madrid-Real Valladolid que se juega el domingo, víspera de Semana Santa. Como podéis observar, no hay ningún tipo de problema para acceder a hacer la compra de entradas. Otra cosa bien distinta son los precios que bueno, pues en este caso, siendo los más baratos de la temporada estamos hablando de 45 euros, la entrada más barata, fondo sur, fondo norte, arriba del todo para un partido contra el quinto clasificado por la cola y cuando estamos a 12 puntos de liderato sobre todo para aquellas personas que quieren ir con sus hijos, pues la verdad que el esfuerzo económico con estos precios de entrada es bastante elevado y ya os digo, es un partido contra el Valladolid y víspera de Semana Santa, cuando estamos hablando de partidos más importantes sin contar a Leti y Barça, pues contra un Sevilla-Betis, pues la verdad que los precios se disparan. Vamos a hacer la misma operación, intentando comprar las entradas para ver al Real Madrid-Castilla contra el San Sebastián de los Reyes y como veréis, accedemos a la compra de entradas y ya tenemos la primera limitación, área exclusiva de socios. Es decir, aquellos que no sean socios no podrán adquirir entrada para ir al Alfredo Di Stéfano a ver al Real Madrid-Castilla, a ver a Sergio Arribas, a ver a todos los componentes del equipo. Para el equipo femenino, igualmente que para el primer equipo, no tenemos problemas. Es cierto que el año pasado, a principio de temporada, no se podía acudir tampoco, estaba limitado para los socios, pero el Madrid no tuvo más remedio que abrir la mano porque el campo estaba prácticamente vacío para ver al equipo femenino. Como podréis ver, los precios son asequibles, 8 euros y no hay ningún problema para sacar las entradas para el primer equipo femenino.